En tu depa de soltero puede suceder cualquier cosa. Independencia, seguridad y relaciones. Al final del día, la soltería es una excelente compañía. Depa de soltero, con su anfitrión Toño U. Bueno, ya estamos acá listos después de esta rica musiquita, la cena está rica. Nuestro invitado, pues como ustedes saben, ya tiene llaves, es el máster Aldo Prieto. ¿Cómo te va Aldo? Muy bien, oye. Llaves en buena onda, no vaya a haber que estar. Cambiaste la cerradura porque me costó trabajo. No, no es la misma, es la misma, pero sí me sonó rara. Ahorita que dije las llaves es en buena onda, porque aquí se puede hacer el programa, pero se puede prestar a muchas cosas. Tu mayordomo me dejó pasar. Tu mayordomo me dejó pasar. Es que es un tipazo este muchacho. Oye, Aldo Prieto, ¿cómo estás? Muy bien, Toño, ¿y tú cómo has estado? Buenas noches, se acaba, bueno, ya estamos a la mitad del año, ¿no? Estamos a la mitad. Medio tiempo, estamos en el vestidor, digamos. Así es, así es. Este, pues, ¿qué tal el año del caballo? Ha relinchado fuerte para muchos, ¿no? Galopando, nervioso, como ya hemos platicado. El caballo es nervioso y este año nos tiene nerviosos a todos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se siente esta tensión, de veras? Esta tensión de algo como precisamente, no un caballo de esos que son los que están a, este, las calandrias. Esos, esos pobres caballitos ya, yo creo que ya no son ni caballos. Estamos pensando en estos caballos que están en el campo, los que son caballos todavía. Sí, 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 claro, claro. ¿No? Estos ya con los, este, pulmones, estos contaminados detrás de los camiones ahí en Fecuare. Y aguantan de todo, maltratos. No, no, no. Este es un caballo, vamos a decirlo, este, bronco. Sí, este caballo que el que se conoce normalmente en las películas, el indomable, el que lo sube, lo ve subiendo a la colina, ¿no? Y que precisamente todas estas características ha sido el año. Exactamente. Como un nervioso, relaciones que... Un nervio tenso. Mira, cuando tú vas a la carretera, a mí cuando me enseñaron a manejar, mi papá me decía, cuando hay un caballo, bájale la velocidad porque no sabes para dónde arranca. O sea, puede correr para cualquier lado. Esa es una sabiduría que la echamos mucho como en saco roto, pero en realidad, si la ponemos en práctica con nuestros relaciones, en nuestros trabajos, en nuestra día a día, después podemos entender, pero se nos olvida. O sea, como que cuando nos platica la emoción de que el nuevo año investigo todo de lo que pueda ser y que tal, tal, tal. Y ya estamos en mayo y ya te estás preocupando, ya vienen las lluvias y que no sé qué, y haciéndola de todos. Sucede, sucede. Mira, no tenemos memoria selectiva también. Acuérdate que la forma en que el ser humano logra meterse las cosas a la cabeza a través de la emoción. Entonces, muchas veces cuando te preparas o a lo mejor nos escuchaste a principio de año diciendo las características del año, pues no entró como una información cargada de emoción. Por lo tanto, lo dejas por ahí por encima, acuérdate el cerebro como es, que de millones de estímulos que recibe, así como que está este, no, este, no, fuchi, 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 a este me interesa, fuchi, 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 a este me interesa. Y entonces realmente no captas aquello que no está cargado de emoción, o sea, no entra, no entra. Entonces, ahorita que ya viviste varios meses del año, estamos en el sexto mes, entrando al sexto mes, ya te das cuenta de que hay una emoción ya aquí, porque ya no te ha ido a lo mejor tan bien como costumbras, o estás viviendo esa tensa calma, porque hay una calma, pero es muy tensa, no sabes qué va a suceder. Las reformas que supuestamente iban a ser la panacea nos están dando al traste. Yo no soy ecónomo y posiblemente sean la octava maravilla del mundo, pero yo no lo he visto, la gente no lo ha visto. Entonces, este, yo creo que es un momento. En realidad, así en la calle sí se siente que vamos de mal en peor. Así es, sí, sí, sí. O sea, digámoslo así, porque es lo que escuchas en el camión, es lo que vas viendo, por ejemplo, en tu bolsillo, en muchas cosas, ¿no? Y esto, pues sucede. Por ejemplo, ha habido relaciones que se han roto. Sí, por supuesto. Negocios que han fracasado. Así es. Empezando este año. Así es. Y que empezaron precisamente con todo el brío de este potro, ¿no? Así es, así es. Es que fíjate que, como te comentaba, el caballo cuando arranca, no sabes, se arranca. ¿Y para dónde arranca? A menos que estés arriba de él y que tengas las riendas, ¿no? Y aún así vas a tener que hacer una especie de... Hay que tener la habilidad para controlar. Exactamente, de un acto consciente para controlar ese brío del caballo, ¿no? Pero normalmente aquí no estaríamos hablando de estar sobre el caballo. Esos serían las personas que están con un gran poder, vamos a decir, los grandes capitales. Ellos están montados sobre el caballo. Nosotros no. Ok. Nosotros estamos marchando y viendo su reacción. Exactamente. En algunos sentidos el caballo ha trotado sabrosamente para algunos, ¿no? Híjole. Para algunos, para pocos. Para pocos, ¿verdad? Para pocos. En realidad para pocos. Para Ricardo, yo creo que vi muy bien. En términos generales, no sabes hacia dónde va el asunto. Porque, digo, analízalo. No sabemos para dónde va. En términos generales, así está el año. Entonces, digo, igual, hay que seguir bregando, hay que seguir luchando, hay que seguirse preparando, hay que seguir planeando. No es cosa de sentarse y cruzarse los brazos y cuando arranque el caballo reaccionar. No, porque si te quedas en eso, a lo mejor el caballo ya se fue cuando tú quieres reaccionar. Sí, por eso que te estás ahí viendo en la contemplación. Exactamente. O sea, totalmente, el caballo ya lleva dos galopes y ya no te le subes. Exactamente. Entonces, bueno, pero se pueden hacer cosas. Digo, a efecto de poder ir manejando energéticamente este año. Primero que nada, saber cómo está. Y al final de cuentas, saber que al caballo, como te digo, tú tienes que seguir trabajando y estar atento. Habíamos dicho a principio de año, sí, como que estar de puntitas. Ajá. Sí, para poder arrancar con el caballo cuando arranque y en la dirección que arranque o para poder corregir el timón, dar un golpe de timón y irnos en otro sentido que sea más conveniente para nosotros. Lo habíamos dicho y es exactamente lo mismo. Pero aquí la idea también es importante saber que dentro de estas cuestiones energéticas, y lo hemos mencionado mucho, la energía de tu hogar es muy importante. Porque imagínate un año donde tú estás enfrentándote a situaciones no controlables, fuera de control, fuera de tu casa, vamos, en el trabajo, en las relaciones sociales, etc. Y todavía llegas a tu casa y en tu casa también existe esta tensión. Digo, no hay quien aguante. Imagínate de veras, o sea, cuántas personas nos han destacado sin trabajo. Sí, no, sí, 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 me queda claro. De una situación en que la empresa recorta. Me queda clarísimo. Me queda clarísimo. Y entonces les dan su dinero y todo. Y entonces lo que buscas es llegar precisamente a este refugio, digamos. Claro, claro. Y es un refugio que, como comentábamos hace un momento, tiene que tener una conexión desde la perspectiva mental, física y espiritual contigo. Y la forma de lograr esa conexión generalmente es a través de las emociones. O sea, si tú te sientes bien en tu casa, se empieza a convertir en tu refugio. Y entonces ahí empiezas a tener esa conexión espiritual, esa conexión mental y física. Si tú no te sientes bien en tu casa, eventualmente genera problemas en las relaciones, genera problemas en tu propia psique, en tu propio ser, porque no es el lugar. Considero yo que debe ser un santuario, tu casa tiene que ser un santuario donde tú recuperes tus energías, donde tú puedas volver a ser tú, llegar a tu centro, a tu base, a tu fuente y de ahí generar las fuerzas para enfrentarte a la vida cotidiana. Entonces puedes hacer cosas en tu casa sencillas a medio año sin gastar mucho. Digo que eso es parte muy importante porque ahorita no es momento de estar haciendo grandes inversiones, pero para que tú no dejes caer tu casa y esta te apoye. Y digo, no dejes caer, porque hay que tomar en cuenta que cualquier cosa, Toño, cuando llega a la culminación, al clímax, decae. Sí, sí, claro. Nosotros como seres humanos, cuando ya llegamos a nuestro punto máximo, cuando ya no estamos renovándonos, empezamos a decaer.